Bueno, bueno, queridísima familia, aquí venimos con un nuevo video y en este video quiero decirles que vamos a hacer vamos a jugar el trencito de madera a un brazo de distancia, ustedes están muy cerca quiero decirles que estamos haciendo un video donde vamos a ponerle lo que es, yo voy a dar un recado un recado que se lo voy a dar a la primera persona, en este caso serías tú y le vas a pasar ese mismo recado en el oído a él y tú lo vas a pasar a ella y ella a ella, todos en el oído, nadie lo vaya a hablar fuerte, todos en el oído cuando el recado llegue hasta donde está el último que sería Ernesto, Ernesto lo va a escribir en un papel el recado que a él le llegó y luego vamos a comparar el que yo tengo con el que él tiene a ver si en realidad llegó el recado que yo tengo hasta donde la persona que yo quería que llegara y tal como llegara, ¿verdad? ¿Sí entendieron qué es lo que vamos a hacer, verdad? Sí, solo es ir pasando la razón a cada compañero Cabal, solo es ir pasando la razón a cada compañero Así que voy a empezar yo contigo y te voy a decir el recado ¿Tú se lo vas a decir a él? No El recado es este Ah, ¿viera mostrado en cámara el papelito? Ah, sí Vale, antes que nada ¿Qué gracia? Ahorita El recado es este, mire ¿Lo leyeron ya? Ya ve, ahí está Va, ya lo leyeron Va, hoy voy a empezar contigo y te voy a decir el primer recado Tú le decías a él en el oído, no lo vayas a gritar Va, dice Pase el recado Va, pase el recado Pásenlo No le digas nada Te lo voy a volver a decir Te lo voy a volver a decir Tú no lo dices Tú no digas nada Te lo voy a decir y aclarátelo bien Dice así Ya Bueno, entonces Ahorita va el recado ahí en camino Ya Sígala pasando el recado así como lo escuchó Yo no voy a poder Solo dígaselo dos veces más Si no lo entiendes que lo pase No haces tú No lo entiendes que lo pase No entiendes mucho Gracias. ¿Cómo va a hablar duro? Así es. Estíre la oreja. Así es. Está bien. ¡Sigue! 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 ¡Déjame! ¡No ves risa! ¿Entendiste? No, 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 nada No, hay dejarlo, así está bien, hay dejarlo Hay dejarlo Hay déjelo, hay déjelo, no hay problema Escribálo En chino, japonés Y aquí estamos todos Estamos suspensos No sabemos qué es lo que ha pasado, cuál es el recado que ha llegado Hasta el último momento Bueno, entonces vamos a salir por acá Tenemos al licenciado Ernesto Especialista en fotografía Nos llama Caligrafía Nos va a decir Cuál fue su recado que le llegó Yo puse Manolo se llevó la sandía para comérsela Para comérsela Ese fue el recado que le llegó a usted Manolo Manolo se llevó la sandía para comérsela Ese es el recado que le llegó a usted Vamos a ver, por ejemplo, en medio En medio, voy a ver aquí ¿Se acuerda usted cuál fue el recado que le llegó a usted? Sí ¿Cuál fue? De que a mi hijo lo me dijeron Manolo, este... Se llevó una sandía para comérsela con su tía Ah, vaya, vaya, oiga bien Vaya, oiga bien Oiga, a usted ya no le llegó la tía No, a mí me dijeron Vaya, le voy a decir cuál fue Oiga, pues Le puedo decir cuál fue la base principal del recado que yo di Dice así Pirulo se llevó una sandía Y se la comió con su tía en todo el día ¿Pero tú venías a decir todo? Sí Manolo ¿Cómo ni vas a decir? Pirulo le digo Pirulo Bueno Pero quiero decirle que Hagámoslo todos por acá Porque lo puedo desenfocar bien Hagámoslo por acá Para ahí Para ahí Ahí Quiero decirle a todos que De esta forma es como en muchas ocasiones No lo estamos haciendo por este Por ver quién es la persona que se equivoca O quién no lo puede hacer bien No Sino que nosotros lo hacemos porque Con esto queremos aclarar que Hay en ocasiones, ¿verdad? Que nosotros podemos dar un recado Pero en el camino se nos pierden algunas cosas ¿Verdad? Se nos dejan Hasta las monedas de acá Sí Entonces A veces Y a veces le ponen más adorno a las cosas Ajá Entonces Alguien dice Hay que ponerle patas y cola Dicen algunas cosas Entonces Pero nosotros no hacemos En buen ambiente pues Para entretenerlos aquí Y para sonar Y los un poco De todo lo que Pues hacemos en este lugar Por lo demás No sé Si alguien más de todos los que estamos aquí Quiere agregar algunas palabras Ah, es cierto, cierto, cierto Usted este Este nos va a dar su número de WhatsApp Para que de ahí Le texte lleno Todo lo que usted quiera Va, va Díganos su número de WhatsApp Entonces 70 86 03 68 Vaya Ahí Gerardo Ahí va a aparecer Perdón Ernesto Ahí va a aparecer Este Su número de WhatsApp En la parte de aquí abajo Y este Y William Va a dar su número Sí Lo voy a dar Vaya Díganos entonces Su número de WhatsApp El mío es 63 16 87 16 Va Entonces Allí va a aparecer En la línea De la parte de abajo Para que lo puedan ver también Ah Y aparte de eso Un saludo para Magalí Ortega Ah bueno Ahí están los saludos Para Magalí Ortega De parte de William Bueno Entonces Lindo familia Si nos hemos detenido Con todos ustedes Esperando que sea De mucha bendición Y que les haya gustado mucho El video Recuerden que siempre Verdad Tratar la manera De dar los buenos recados Para que lleguen siempre bien Bendiciones Para todos Bendiciones Gracias